A esta pieza Luis le puse el nombre preludio de amor, en realidad es un coqueteo, como lo hacemos todos, como lo hemos hecho, pero está hecho en concomitancia con su dios, apoyándose a su dios, entonces usted lo ve, la chica está ya en espera, la está ya coqueteando, pero sobre su dios, muy bien, y le llamamos preludio de amor. Toda seducción empieza con un preámbulo especial. Un preámbulo especial. ¿Qué te parece si continuamos con este personaje? Es un personaje que se llama Tameme, Tameme era el que cargaba prácticamente, que cargaba comida, que cargaba... Todo lo que era para su familia, para todos. Pero en este caso, lo que quise yo expresar, es que el Tameme, precisamente esto, era la persona que en esta feta, o sea, había muchos Tamemes, iban a la costa y traía la comida para el soberano. Claro, para las autoridades máximas. Para el Tlatoani. Tlatoani. Y en este caso, el pescado casi está más grande que el hombre, no porque lo fuese, porque quiero enfatizar lo importante que era que él trajera la comida. Entonces, nuestro Tlatoani, nuestros... tenían siempre comida fresca del mar, que ni nosotros la tenemos aquí. Ni nosotros la tenemos aquí, sí. Póngale que había, a lo mejor habían 500 personas, si me explico qué hacían. El recorrido. 10 kilómetros cada uno, bom, 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 y se pasaba la estafeta. Por ejemplo, de Veracruz hacia... La estafeta, no sé ni cuántos días estaban, pero a lo mejor en un día ya estaban aquí. Ya estaban aquí. Corían como locos. Y este es el personaje de Tameme, mensajero Glacuani. O sea, el mensajero del Tlatoani. De Glacuani, exactamente. Esto es una pieza ya en bronce y a mí en lo personal me gusta mucho porque está muy estilizado y todo. Muy bien, Masi. Continuamos con la siguiente obra, Masi, por favor. Mire, aquí es una obra muy sencilla. Sí. Ellos están esperando ya, hoy van a ser su propio hijo. Y entonces ya están en una escena de... Mire, ella está muy, muy, muy contenta, preocupada y contenta. Y él ya ha sentido los latidos del pequeño. Del pequeño, que ya vienen en camino. Y a esta pieza le hemos llamado Espera Anhelada. Espera Anhelada. Espera Anhelada. Muy bien. Y vemos otros de tus pensamientos interesantes. ¿Por qué nos platicas un poquito de esto, por favor? Hay que vivir el arte como una experiencia religiosa. La verdad, sí. Así es. Y así la vives tú, maestro. Así es lo que siento. Claro. Es lo que siento. O sea, me embullo tanto en estas cosas. Y, por ejemplo, hay piezas como aquella, por ejemplo, que la relaciono con nuestra religión católica. Si me explico. Por eso es una experiencia religiosa. Sí. Pero cuando digo experiencia religiosa, no es tanto el misticismo que manejo. Es que la dedicación que le pongo es religiosa. O sea, es de... O sea, total. Total. No hay nada de medias. No hay nada de meditación y es de, ¿cómo se llama? De respeto. Eso. Esa es la palabra. Tengo mucho respeto por cada cosa que hago. Si no la termino y no la hago bien, la destruyo. Ahí se... Y ustedes, como le dije en principio, trabajo muchos temas, muchos temas. Por ejemplo, esto. Vamos a ver la siguiente. Ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver esto? Un niño que le está dando de comer a unas iguanas. Señores, trabajo lo prehispánico. Las iguanas eran prehispánicas y siguen siendo. Entonces, un niño con su inocencia, mire, le está dando de comer a las iguanas. Ah, sí. Y las iguanas no le tienen miedo a la inocencia. O sea, ¿estamos de acuerdo? Claro. Somos nosotros que... Que tenemos prejuicios, ¿verdad? Que las agarramos y que las matamos y que este y que lo otro. Pero en realidad, el niño, mire, él está jugando en una roca. Está jugando con él. Bastante. Y véelo para acá. Cuando no hay miedo, todos somos amigos. Sí. Véelo para acá. Claro. Esta está abriendo la boca, pero casi para... No para morderlo. Sí. Para hablarle. Ajá. Sí, para expresándose con él. Para expresándose. Y lo hermoso de estar que el niño está feliz. Lo ve. Lo ve. Esta no es prehispánico. Esto ya es una obra que... Todo esto está hecho a mano, ¿eh? Exactamente. Completamente. Completamente. Muy bien, maestro Walter. ¿Cuál va? Pues seguimos. Aquí tenemos otra obra que considero que es muy importante. Los labirintos de las pasiones están en el arte. Aquí lo leo. Pues sí. Porque... Y hablando de pasiones, estamos hablando aquí... Una azteca y una maya. Sí. Envuelta con unas serpientes. Serpientes. Sí. ¿Por qué? Porque quiero representar, aunque eran más de mil kilómetros de lo maya con los aztecas, ya se conocían. Ya tenían ese contacto. Tenían tratos comerciales, tenían tratos de amor. Claro. Y esto es un matrimonio. Lo que quiero enfatizar es un matrimonio. Un matrimonio. ¿Y esta obra se llama? Bien. Lo estamos viendo de este lado. Sí, como no. Encuentro de dos culturas. La maya y azteca, sí. El amor no distingue territorios. Es cierto. Así es, maestro. Así es, maestro, por supuesto. Y esto es terminado como si fuese una pieza de vestigio arqueológico. Cosa que no es aquella. Claro. Eso es vestigio arqueológico. Sí lo ven, ¿verdad? Parece que está... Pero porque es mi especialidad. Sí, por supuesto. Como ya lo hemos visto en otras figuras, por supuesto. Esta es una escena de hoy. Claro. Moderna. O sea, una señora sale del agua. Y una clave moderna. Sale del agua. Y se asusta. Se asusta. Se asusta porque se agarra una roca y se asusta. Ah, claro. Y está habiendo ahí, por supuesto, una iguana, ¿verdad? Sí, es una iguana. Y se asusta. Se espanta, sí. Vean, vean. Vean si el rostro es más que significativo. Su cara de espanto, pero bueno, todo sí. Y a la verde. De admiración, ¿verdad? Sí, también, por supuesto. Ah, bueno. Siendo que hermoso, ¿no? Sí, claro. Le llamamos asombro. Asombro. Diferentes exaltaciones.